Bueno, voy a un viaje de vuelta Aquí no sé cómo hicieron Tetris en esto para que caeran las dos cámaras Si me sabe Fernández, buenos días Montero, traía 3,540 Fernández, Fernández, Montero, traía Buenos días 590 590 ¿Tienes? ¿Pueden poner? ¿No sé si tienes? ¿Tienes detrás? No, es el 590 ¿Tienes el 590? ¿Tienes el 590? ¿Tienes el 590? ¿Está bien? ¿Tienes el 590? ¿Cuándo? ¿Tienes el 590? Muy bien, vale No sé si tienes el 590 Gracias.